Y estas son las cifras del COVID-19 en Puerto Real a 27 de noviembre. La tasa por 100.000 habitantes en los últimos 14 días desciende hasta los 245. También bajan los confirmados en los últimos días hasta los 34. El total de confirmados, sin embargo, sube hasta los 503. El total de curados también asciende hasta los 213. Gracias por ver el video.